Los fines de semana nuestro equipo informativo trabaja para llevarles la más completa información. Cubrimos todos los rincones del departamento y les contamos con prontitud lo que sucede en Antioquia. Tele Antioquia Noticias fin de semana, sábados, domingos y festivos a la una de la tarde y a las siete de la noche.